Las tecnológicas de todo el mundo apuestan fuertemente por el mercado de chatbots desde la llegada estelar del famoso chat GPT. De hecho, Apple prevé lanzar su propio servicio de chat de inteligencia artificial para 2024, al igual que ya han hecho Google o Microsoft. El sector tecnológico surcoreano también sigue esta tendencia con firmas como LG o Neighbor, el gigante tecnológico a la vanguardia. Recientemente LG presentó un chatbot para investigadores llamado ExaOne 2.0, un modelo de lenguaje multimodal con capacidad de autoaprendizaje de 45 millones de tesis y patentes y 350 millones de imágenes, cuyo uso se espera reduzca significativamente el tiempo de investigación de proyectos científicos y de desarrollo de nuevos materiales en el sector biotecnológico. Han Sehi, al frente del Laboratorio del Centro de Estudios sobre Inteligencia Artificial del LG, asegura que a partir de ahora los modelos de inteligencia artificial asistirán a los científicos en el diseño de nuevos materiales y permitirán anticipar resultados mediante simulaciones sin necesidad de construir prototipos en real para llevar a cabo los experimentos necesarios. Por su parte, Neighbor lanzará en agosto un nuevo modelo de lenguaje extenso llamado LLM o HyperClovaX, basado en un autoaprendizaje de datos en coreano con un volumen acumulado de 50 años de noticias y 9 de blogs, que supera unas 6.500 veces el nivel de datos de ChatGPT. Actualmente existe una fuerte rivalidad entre las principales empresas tecnológicas por obtener, antes que sus competidoras, las claves para lograr una posición dominante en el mercado de chatbots. Se espera que esta carrera incremente aún más el interés de otros gigantes del sector tecnológico surcoreano como Samsung y Cacao.